ah qué tal chicos cómo están todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de cheddar zx aquí estamos jugando un nuevo vídeo espero que les haya gustado FNAF 2 bueno pero ahora estamos jugando Call of Duty igual a tu bar de pc realmente muy bueno uno de los mejores Call of Duty de la guerra antigua y me acuerdo con todos los gráficos que es lo mejor ahí están todos los gráficos creo no sé pero por lo menos está en 1920 x 1080 68 z 4 y 10 y 6 y 6 y todas las texturas también trinear eso no sé qué más pero por lo menos correría muy bueno espero que con la grabación no se vea tan mal pero bueno vamos a ver qué misiones están para buscar les voy a jugar la primera misión para recordar algunos algunos fans de Call of Duty cómo era la misión bueno y está japonés de territorio aquí luchábamos contra los japoneses y realmente era muy bacán pero bueno vamos a ver qué sucede así que click start to start the mission üout ними son estudios es fino eso entonces bien Oh, atrevido. No, no. Mátame nomás, pues mátame. Toma, muere. Llegó el C.P.E. de Rebu. ¿Quieres decir? Por lo menos me ha jugado. Era el C.P.E. de Rebu. Vamos a ver esta arma. Y esta. Carguemos. Y vamos a la guerra. Vamos. Muere. Muere, muere, muere. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso. Vamos. Muere, chino, japonés. Muere. Ah. Corre. No quiero morir. Ahora es ocupable o no me mata. Granada. Oh, que rico. Eso no. Hermanos. Cargara. Vamos. Le voy. ¿Qué pasó? Oh, se está quemando. Se quemó. Oh. Bueno, vamos a ver. Oh. Oh, que rico. Eso no. Ah, era bueno. Casi lo cuchillo. Muere. Ah, acúrate. No. Uh. Eso. Qué malo. Qué malo. Oye. ¿Cuándo hay? No te romcáis. Ah, esta no me gusta. La risada. No te rompáis. No te rompáis. No te rompáis. Etc. CPL. Vamos. Uh. Muere. Oh, que es esto? Oh. No, la verdad. Esto. No. Toma. Oh, que rico. Murió. ¿Murieron todos? Si. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Corrida muy rápida. Ahora corre. Preparamos una granada. Para tirarla. Para tirarla. Ya. Granada. Oh. Moré. Notar. No. No, no. 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 LCM. Es por el de... ¡Malamos de todo, comorése! ¡Alego que no hay una chuta! ¡Fu-huf! ¡Cayodero! ¡Ya! ¿Qué pasa? Vamos Vamos ¿Qué onda? Mentira Ya Moran Japoneses Abran los ojos Ya Malditos No Corre, corre, corre No suelo A ver ¿Dónde hay más locos? Muere ¿Dónde hay más? Muere Adición No suelo Cuérete, cuérete Uhhh, no hay locos Cuérete, cuérete, cuérete Cuérete, cuérete Vamos a morir No, no morir Vamos a morir No, no hay locos Vamos a morir Mueree ¡Hola, Thompson! Intentivo ¡Corre! 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 ¡Suelta la mira! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡No salve! ¡No salve! ¡Uhh! ¡No salve! ¡No salve! ¡Toma! ¡Oh! Por un lado... ... ... ... ... ... ... ... eso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Necesito el parche para este juego para tener los zombies Sería a jugar en PC Así poder jugar a todos los mapas Ya que en Play 3 seguramente tiene uno Ahí se va ¡Ya! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Anden más locos! ¡Quién quiere morir! ¡Quién quiere morir! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No! ¡Muy bien! 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 Vamos, entra Hay que detonar esto Hay que plantarlo Para que despues de Plantando Plantinga Plantinga Vamos Corran Uh Oh Morir Morir, morir, morir Eso Oh Bombo Que paso Oh El medio Como que toma las texturas Como de la tierra Muy buena Muy buena misión Realmente si Bueno chicos espero que les haya gustado Este pequeño gameplay No se que grabar así que estoy grabando cualquier cosa Pero espero que les haya gustado Esta misión de Call of Duty World to World Para recordar Eh bueno Eso Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, comentar y darle like a este video Porque me voy y adiós Que tengan buenos... Chau Subtitulado